No, sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar. A pesar de tu pesar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, la mente y al final no va a sanar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque habría forma de saber manejar lo que detrás. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará el amanecer. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan fácil llegar, la mente y al final no va a sanar. Para despertar el dolor que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque habría forma de saber manejar lo que detrás. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará el amanecer. Más o menosparty, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar phantrip y beeperter, Y Пока a veces hay que ser golpeado para poder crecer y bajar el amor conmigo y afar.... Más tiempo de lo que podamos soltar... En semana a día pasa siempre, nunca que hay nada más tiempo de lo que podamos soltar. Laumescalthilot Rad克ом A tiny辻 Gracias por ver el video.